¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo considero que deben de quitar las calles franquistas de nuestros pueblos, porque no nos une nada con ellos, porque han machacado a muchísima gente de este pueblo y tienen que cambiarlas ya. Y tienen que poner a gente que haya hecho algo por la humanidad, por nosotros, por todos los vecinos de Alcobendas. Y bueno, no podemos estar, que vamos andando por las calles y todavía se ven las casas protegidas con las flechitas. Y tal que no recuerdo ahora ningún nombre de facha de calle, pero que las tienen que quitar ya. Que estamos en una democracia y que queremos la memoria histórica y que se cumpla. Pues yo considero que si queremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática, una sociedad que valores humanos por los derechos humanos, deberíamos evitar todos los símbolos y todas las calles, todos los nombres de fascistas que en su día lucharon precisamente para luchar contra la democracia. Considero que es una vergüenza que a estas alturas todavía existan calles donde en cualquier país democrático europeo están prohibidas de exaltación del fascismo, de personas y entidades que en su momento se distinguieron precisamente por no respetar los derechos humanos. Nuestro presente solo puede asentarse en el recuerdo del pasado, en el recuerdo de las cosas que ocurrieron, algunas alegres, muchas duras, dolorosas, tristes, pero que deben de llenar nuestro alma de que esa era España y esa era nuestra España. Intentar borrar todo eso es renunciar a un patrimonio que debería inundar nuestros corazones y nuestros sentimientos. Por eso reivindico una ley de memoria histórica también en Alcobendas, que tiene también su pequeña o su gran historia de lo que ocurrió en aquellos años trágicos, terribles de nuestra guerra civil y que de alguna forma deberían de enmarcar nuestra emoción hacia un futuro mucho más profundo de patriotismo que simplemente salir con banderitas. Quiero dirigirme al pueblo de Alcobendas y San Sebastián, que todas las estadas de los señores del antiguo régimen, que desaparezcan por completo, porque no han conseguido que olvidemos las canalladas que nos han hecho y queremos que en nuestro pueblo estén gente verdaderamente que ha luchado por ello y que ha mantenido esta democracia que para mí no es total democracia. Tenemos que seguirla, tenemos que conseguirla. ¿Y cómo la tenemos que conseguir? Concienciando al pueblo que esté muy concienciado y que luche por ello, porque esta gente no merece estar en ninguna pared de nuestros pueblos. El cumplimiento de la ley de memoria histórica es una reivindicación democrática. No habrá democracia en España si no se cumple la ley de memoria histórica. No se trata de revancha, se trata de democracia, se trata de restituir a aquellos que han perdido lo que es suyo. Es una memoria histórica, es justicia, que hay que hacer justicia, pero que ahora se está empezando a hacer. Vamos a ver si continuamos y logramos de verdad lo que es la memoria histórica, que la tenemos que pelear mucho. Nada más. Estamos aquí porque queremos que se cumpla, de todas y todas, la ley de memoria histórica, que es una ley fundamental para reivindicar la memoria de gente que fue asesinada, abandonada, asesinada y enterrada y compuesta en cunetas, en tapas de cementerio, en los sitios menos imiles e increíbles, en algunos casos terribles, como por ejemplo algunas cosas que hay por el pueblo de Teruel y tal. Entonces estamos aquí porque queremos que se cumpla todo eso, que se acabe de una vez y que se reivindiquen esas memorias de estas personas y que se acabe de una vez con tanta ignominia, con tanta desvergüenza, con tanto abandono y que la gente sepa lo que pasó, porque es la única forma de intentar que no suceda de nuevo una bestialidad, una caballada, una terrible fascistada como fue aquella hecha por un indecente muerto, que es la única que hay que quitar del valle ese famoso de los caídos, que eso está construido para ensalzarlo y para que todos recordemos sus ignominias y sus humildezas. Por lo tanto, vamos a poder ir adelante y vamos a conseguir que la ley histórica salga adelante en todos sus aspectos, porque hay muchos aspectos en los que tampoco se están desarrollando como es debido, por supuesto, está claro, por lo que estamos aquí. Hoy hemos celebrado que la Unión de Muchachas de las Juventudes Socialistas Unificadas hace 80 años en este pueblo se organizaron en defensa de los derechos de las mujeres. Por primera vez en la historia se organizaron en esta localidad, pero a la vez le exigimos al Ayuntamiento de Alcohendas que cumpla la ley de memoria histórica y que quite a los fascistas de nuestras calles, por unas calles democráticas, por unas calles saneadas por la democracia. No pueden seguir los que han explotado, los que han asesinado, los que han tiranizado al pueblo español durante 40 años en nuestras calles. Por eso le exigimos al Ayuntamiento de Alcohendas, ley de memoria histórica ya, viva las muchachas de la Unión de Juventudes Socialistas Unificadas de Alcohendas. Gracias. 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 Gracias.